Estoy contigo, ay mi cielo Pierdo el norte, el sur y la razón Tu mirada profunda, llena de pasión Me siento libre de ser como soy Los besos son agua, son pura vida Los besos son agua, son pura vida Los besos son agua, son pura vida Cuando estoy contigo, mares, fuegos, vientos, tierras nuevas en mi balcón Tu mirada profunda, llena de pasión En ti no eres libre y aquí estoy Sus besos son agua, son pura vida Tus besos son agua, son pura vida Los besos son agua, son pura vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!